Siente la presencia de Dios A ti soy el Señor de la presencia de Dios A ti soy el Señor de la presencia de Dios Siento el fuego que es mi y tu santo Siento el fuego que es mi y tu santo Siento vosotros, siento más Siento la voz que mi y tu santo Siento vosotros, siento más Siento la voz que mi y tu santo A ti soy el Señor de la presencia de Dios Mis amados hermanos, pongamos de pie Que tendamos nuestras manos hacia nuestra hermana Marcela Que el día de hoy nos entregará el primer tema Que es el arca y la mano Pongamos sus manos hacia ella Para que el Espíritu Santo La llegue de su presencia amorosa Que sea el Señor en sus labios Bendísela Señor Bendísela Señor Tú eres el Señor de su vida Señor Tú eres el Hacedor de sus cosas Señor Porque Él ha puesto su vida en tus manos Señor Porque tú eres el Señor de su vida Señor Te pedimos en este día Señor Una opción especial para mi hermana Señor Sé tú y de ella Señor Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo de Dios Ven, ven a manifestar con su vida Señor Sé tú y de ella Señor A través de ella Señor Ponga la silla diciendo Su miseria Señor Llena la silla de la adoración Porque tú bien la conoces Señor Porque es un guión abierto para ti Señor Porque te arreglas Señor Porque ella le arregla a tu amor Señor Porque tú eres todo para ella Porque no hay nada que nadie me dejó para mi hermana Señor Porque ella te dijo sí Señor Te damos gracias Señor por el sí de mi hermana Te alabamos Señor Te bendecimos y te glorificamos en esta tarde Señor Y te damos gracias por lo que estás haciendo A través de ella en el pueblo que tú has elegido Señor Bendito Gloria por aquí Señor Bendito y alabamos de Dios Señor Santo, 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 Santo Ven Espíritu Santo Ve el amoroso Espíritu Santo, ve el Espíritu Santo. Ve el amoroso Espíritu Santo. Ve el amoroso Espíritu Santo, ve el amoroso Espíritu Santo. Ve el amoroso Espíritu Santo, ve el amoroso Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. 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 la beata Elena Dierla ella nació en 1835 y murió en 1914 en Lugamatozcán en la ciudad de Italia esta mujer religiosa era de una familia muy adinerada ella fue fundadora de la congregación de las ondlatas del Espíritu Santo ustedes van a ver por qué ella fue fundadora de las ondlatas del Espíritu Santo el Papa Juan XXIII la amó la amó y la llamó la apóstol del Espíritu Santo de la época moderna miren lo que decía esta monjita en 1800 y tanto en la sociedad de la Catedral Volver al Espíritu para que el Espíritu vuelva a nosotros ¿qué decía? Volver al Espíritu para que el Espíritu vuelva a nosotros una mujer llena de nación maravillosa ella fue escritora educadora y ahora ella es proclamada una simple religiosa es proclamada como precursora precursora de toda devoción de toda espiritualidad del Espíritu Santo ya que fue muy devota del Espíritu Santo y en 1959 fue identificada por Juan XXIII es importante que sepamos cómo el Espíritu Santo desde un principio pero en los documentos de la Iglesia saber desde cuándo nos invita ¿verdad? a anunciar y proclamar y vivir a la persona del Espíritu Santo desde cuándo la Iglesia comenzó este movimiento al Espíritu Santo porque usted no vaya a pensar que en su grupo ahí va a ser una relación climática usted no vaya a pensar que usted lleva dos años ahí empezó no 1860 y tanto en mi cabeza cuando ella empezó a recibir las primeras mociones del Espíritu o sea ella nos invita para ir adentrándonos adentrarnos en la cultura de Pentecostés en la cultura de Pentecostés que es vivir ese Pentecostés cada día en el de Trangida el arte de la Paloma como le decía es una casa de revirnos de Silvania que nunca pensaba en lo que iba a suceder en ese lugar y bueno porque es importante que hay una guerra para la renovación carismática católica y todos tenemos que saberlo porque en los últimos en los últimos tiempos en los últimos años de la era contemporánea los hermanos protestantes empiezan a reconocer en ella una religiosa los hermanos protestantes empiezan a reconocer en ella por la cual se empezó en el mundo el Pentecostalísimo ¿cómo será importante que los hermanos separados empiecen a reconocer en esta mujer que hay algo de Pentecostal ahí que hay algo de Pentecostés que hay algo que ella está llamando y está motivando a algo de Pentecostés hasta ella lo reconoce siempre la iglesia católica profesó su fe en el Espíritu Santo siempre no es que desde ahora o desde este tiempo la iglesia católica siempre profesó su fe en el Espíritu Santo pero nosotros los católicos no fuimos educados enseñados a tener con el Espíritu Santo una relación personal yo por lo menos como que escuché del Espíritu Santo cuando entré en la renovación carismática nunca nos tajetizaron nunca nos evangelizaron adecuadamente en relación al Espíritu Santo solo sabíamos yo por lo menos y desde muy tarde que era la tercera persona de la dignidad pudiera preguntar a una tía mía que era súper devota y súper católica que lo que era y entonces ella me decía que era la tercera persona de la dignidad y no sabía nada más no sabía nada más del Espíritu Santo a fin del siglo XVIII en esta guerra esta religiosa comienza a tener emociones espirituales pero tremendas unas experiencias místicas grandes profundas reconocidas por la Iglesia personales reconocidas después o la Iglesia Católica en toda su manifestación por eso ella fue ratificada una mujer que en su corazón sentía que había que darle un espacio al Espíritu Santo que estaba por ahí dorminado que la Iglesia seguía la Iglesia seguía en el miliciniente en el mil 460 en el mil 600 en el mil 700 con los rituales de la Iglesia pero ahí estaba el Espíritu Santo pero Dios empieza a mover en ella algo especial el propio Jesús hablaba con ella hermanos el propio Jesús hablaba con ella y la vieron vieron un momento en que Jesús se le apareció y vieron como habló con ella le decía Jesús le decía a ella se hacen las novenas a todos los santos le decía Jesús pero el Espíritu Santo ni una novena ni por si acaso le decía Jesús ni una novena el Espíritu Santo por siete años ella recibe estas mociones interiores por siete años esta religiosa recibe esas mociones interiores nadie en el mundo interno en ese momento recibía estas mociones del Espíritu solo es humilde religiosa pero llena de querer saber y vivir el Espíritu pero no ella no lo hablaba con nadie ella no lo hablaba con nadie ella dudaba dudaba de que fuera el Señor el que le decía todas esas cosas ella pensaba que puede ser idea mía decía ella no se atrevía a cantárselo a nadie hasta que un día el Señor Jesús que sabe cómo hacer las cosas cuando somos temerosos y tenemos miedo ¿será Dios? ¿no será Dios? le habla a una hermana de su congregación la hermana Giorgetti ella estaba la hermana Giorgetti en oración y el Señor le habla y le dice le dice le dice que le dijera hacemos la renovación crismática hermano el Señor me dijo que le dijera bueno el Señor le dijo a la hermana Giorgetti que le dijera a la hermana de una guerra madre le dice no sé de qué se trata no sé qué está ocurriendo en el interior porque ella no le decía a nadie lo que estaba pasando pero el Señor habló conmigo de esta hermana de congregación el Señor habló conmigo y me dijo que le dijera a usted que es el mismo el que le está hablando al corazón es el mismo el que está hablando contigo y que es para que usted le diga al Papa de estas mociones ¿se entiende? miren el Señor le reveló a una hermana de congregación porque ella no creía y ella decía debe ser de la vida como ella añoraba tanto la experiencia de Pentecostés que decía a lo mejor esto ni de la vida mía Elena Elena que retomó más de dos años reflexionando en estas cosas seguía a pesar de que la hermana la había dicho y un día se les presenta a su director espiritual y este a su obispo era el Papa en ese momento León XIII y ella viene a León XIII ya sabiendo que tenía que hacer porque Dios había puesto en su corazón 14 cartas 14 cartas solamente se han encontrado 13 una se vendió para siempre pero hay 13 cartas que están en italiano y también se han traducido en diferentes idiomas para que todo el mundo la lea en estas cartas Elena fue hablando con el Papa León XIII el Papa León XIII la amó y empezó a ver que había de ella algo de que Dios quería Dios quería algo a través de esta mojita humilde religiosa pero que estaba llena del fuego de Dios y el Papa León XIII empezó a tomar atención y las cartas decían mires a esto padre solo usted puede hacer que el Espíritu Santo vuelva a ser considerado en su divinidad en su realidad en la iglesia miren lo que ella se ademina de decirle al Papa Santo Padre mire Santo Padre solo usted puede hacer que el Espíritu Santo vuelva a ser considerado en su divinidad en su realidad en la iglesia el Papa en 1895 escribe un documento después de la 14 carta el Papa escribe un documento donde le pide a los obispos del mundo entero él le pide a los obispos del mundo entero que hagan una novena para el año 1896 empieza el movimiento empieza a gestarse en el mundo más distinto y le pide el Papa esta novena a todos los obispos del mundo y se realiza esta novena en 1896 el día el día el día vuelve a escribir al Papa y le dice mire Santo Padre pocas dioses hicieron esto y después ya no volvieron a ser el 9 de mayo de 1897 después de nueve siglos o sea ¿cuántos son nueve siglos? 900 años después de nueve siglos llena la primera encíclica sobre el Espíritu Santo la Rebu Novaro que significa de las cosas de las nuevas cosas entonces en ese siglo el Papa exhorta a los cristianos a la devoción al Espíritu Santo el pita ¿por qué necesitamos el Pentecostés? ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo? ¿por qué era necesario que el Espíritu Santo llegue a todos? a todo el pueblo de Dios a toda la iglesia pensemos que habían pasado nueve siglos donde no se había hablado del Espíritu Santo o muy fácil el agua de encima pero ahora hay una emoción que viene de Dios y cuando algo viene de Dios Dios lo da entonces era necesario que el Espíritu Santo llegue a todos esta novena y al final de la encíclica el Papa decreta decreta que decir que decide que ordene el Papa porque tiene la autoridad para hacerlo dice decreta dice el Papa que a partir de hoy en toda la diócesis del mundo y si es posible en todas las capillas se celebre por ocasión de Pentecostés una novena de preparación y rogamos a los escritores pensadores y teólogos de la época que eran muy elevados ¿verdad? que pusieran atención en la doctrina del Espíritu Santo y la tome más adecuada al pueblo de Dios porque tenemos ese grande tratado dice el Papa al Espíritu Santo pero la gente no podía entenderlo porque estaba escrito en latín entonces dice que bajaron un poco el nivel todos los pensadores de la época para que esto fuera entendible el 31 de diciembre de 1900 el año nuevo del 31 de diciembre de 1900 pasando al 1 de enero de 1901 el Papa León XIII desde el Paquitano en la aceleración del paso del siglo 19 al siglo 20 entró un himno entró un himno invocando al Espíritu Santo ¿cuál es el himno? vení creador Espíritu ven Espíritu creador ven a visitar el corazón y llega con tu gracia viva y eficaz nuestras almas porque tú las creaste con amor tú a quien llamas el gran consolador don del altísimo y Señor eres el que viva fuego que es amor de los dones del Padre y continúa y el Papa necesita ¿verdad? visita este himno de mi creador Espíritu entonces el himno del creador Espíritu y este es un himno litúrgico del siglo IX enseguida ahora le danías al Espíritu Santo que él había compuesto y consagra y consagra el siglo 20 al Espíritu Santo consagra el siglo 20 movido por el Espíritu Santo y empieza a mover acá empieza a ver algo maravilloso consagrar es ofrecer dedicar algo y el Papa consagra todo el siglo 20 al Espíritu Santo de Dios por primera vez en la historia se consagra el siglo 20 o un siglo al Espíritu Santo después en 1903 el Papa el Papa león 13 escribe un tercer documento bajo la influencia de Elena Guerra de Elena Guerra de esta humilde sentidora de Dios pero profunda verdadera que oraba día y noche que tenía vivencias de Dios que Jesús bajaba a la primera también recomendando a los obispos verdad el Papa león 13 estas atenciones al Espíritu en este año 1903 león 13 muere lo que la iglesia hoy reconoce es que a partir de esta consagración del siglo 20 empieza en la iglesia una renovación especial en relación a un reconocimiento a la presencia y a la acción poderosa del Espíritu Santo de Dios por esta consagración que se hizo verdad del siglo 20 entonces resumiendo en 1895 1895 la verdad de Elena Guerra escribe el Papa León 13 empieza a escribir las cartas en 1900 el Papa León 13 consagra el siglo 20 al Espíritu Santo cantando el venido creador Espíritu en 1959 el Papa Juan 23 guiado por el Espíritu convoca al Consiglio Vaticano II y entonces la renovación en la iglesia grandes renovaciones empiezan a partir de ahora grandes movimientos comienzan a suscitarse grandes acontecimientos en la iglesia en la vida litúrgica en la vida misionera en el pensamiento ideológico en el pensamiento político y social el propio León 13 va a escribir la gran cítrica reno renovado un movimiento litúrgico mi hermano nunca antes visto un movimiento bíblico nunca antes pensado una vuelta un retorno a una atención renovada a la sagrada escritura a la sagrada escritura fundaciones de los institutos bíblicos verdad de Roma y de Jerusalén cambios como en la liturgia se van pendiendo para que las personas se acerquen más a la Eucaristía y así muchos van sucediendo muchos acontecimientos que nos van guiando y nos van moviendo hacia la venta de la paloma todo esto nos va moviendo esto está suscitando porque hermano la lucha es en vez espiritual espiritualmente se está en gran batalla Dios está a veces no se siente no se ve pero la batalla está siendo enigrada Él está luchando la batalla allá arriba en 1943 el Papa Pío XII escribe una encíclica llamada Místici Córpore del Cuerpo de Cristo que es la Iglesia que es la Iglesia en esta encíclica y que y por primera vez el Papa habla de los carismas por primera vez un Papa en 1943 habla de los carismas nunca antes se había hablado de los carismas nunca antes entonces diciendo que los carismas no necesariamente no no necesitaban estar en conflicto con las instituciones sino que nos amigaban nos amigaban con la Iglesia a través del Espíritu nos amigaban con la Iglesia los goles porque son dados por el Espíritu Santo entonces nos amigaban con la Iglesia Juan XXIII ¿verdad? se fascina con todos los que viven en la Iglesia Juan XXIII se fascina y el Papa López XIII también fascinaba todo lo que ella quería pero Juan XXIII si hoy se celebra con mayor solemnidad la novena de Pentecostés se debe pensar dándole la gracia a Elena Guerra por ella se inscribe en la Escística por ella se consagra el siglo XX Dios habló claro él quería un movimiento por el guiado ejecutado y hacia el Espíritu Santo y nosotros estamos en esa nosotros estamos siendo movidos por el Espíritu Santo Dios habló claro Dios experiencias míticas a muchos otros santos que vivieron después de ella a través de estos santos de la gracia y la maravilla del Espíritu Santo en 1959 el Papa fue en vez y se le guiado por el Espíritu Santo con boca como le decía el Conselo Vaticano II el Papa decía tenemos que abrir yo le guía anoche me encantaba todo lo que él decía pero lo voy a resumir él decía tenemos que abrir las puertas y las ventanas para que entre el nuevo aire para que entre el aire nuevo a la iglesia y renueve la iglesia que venga el aire nuevo el aire de los tres que venga y lo va a la iglesia esto lo decía en 1959 el Papa Juan XXIII guiado con el Espíritu Santo el Conselo Vaticano II profundiza sobre el Espíritu y el uso de los carismas dos años después en 1967 nace la renovación climática como una respuesta mire hermano usted que está en la renovación climática todo esto nace como una respuesta de Dios a las plegarias insistentes de una mujer la Beata Diana Guerra y el Papa Juan XXIII quien impulsado por el Espíritu Santo debía ¿verdad? este nuevo Montecostés para la iglesia católica ya en el año 1967 ocurre la primera manifestación de Pentecostés en la Universidad de Pittsburgh en New Jersey en Estados Unidos es una respuesta a las oraciones un grupo de estudiantes católicos ¿verdad? que ellos tenían ellos eran estudiantes de teología tenían dos profesores dos profesores de teología que ellos estaban con muchas ganas de que los estudiantes de teología vivieran esta experiencia maravillosa del Espíritu estos profesores oraron durante un año al Espíritu Santo todos los días el Bení Creador Espíritu y oraron estos dos profesores durante todo un año voy a decir mi historia pero ellos se encontraron con un grupo de estudiantes que tenían muchas ganas de tener la experiencia de Pentecostés la experiencia y en ese grupo estaba la hermana que estaba Patty Menfield que muchos lo deben conocer Patty Menfield ella bueno todavía tenía que tomar un libro y Patty Menfield ella una chica super maravillosa ella tenía 20 años en ese momento y ella decía a ver ella tenía muchas ganas de tener la experiencia de Pentecostés del Espíritu Santo y ella decía a ver yo no estudié en el colegio católico esa universidad de Tuchens en Pensilvania era una universidad católica dice yo fui hice la primera comunión yo me confirmé yo fui a un pisada y ahora estuve en una universidad católica rezo todos los días el rosario yo todos los días voy a la misa y yo porque no he tenido esa experiencia de Pentecostés porque cuando escuchaba hablar a otros hermanos pentecostales ellos sentían que habían vivido esa experiencia incluso ellos el grupo de estudiantes que eran como 40 que se reunían al estudio bíblico y era un estudio bíblico muy especial decía la Pati Menfield porque ellos oraban de libre expresión oraban cada uno a su manera y además ellos decían tenemos que tener esta experiencia de Pentecostés algo nos estábamos viendo dentro de sí y Pati Menfield decía que un día estos dos profesores que les decía yo los invitaron a un retiro de final de año que lo hicieron en 17 y 18 de febrero pero le dieron tres condiciones para que fueran a este retiro tenían que tener tres condiciones la primera condición era tener una oración tener una oración con fe expectante mira que interesante la segunda cosa que tenían que hacer ellos era leer los cuatro primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles y la tercera cosa que tenían que hacer todos los que iban al retiro era leer el libro La Cruz y el Cuñal de David Michelson ¿verdad? que era un pastor protestante y Pati Berfield hizo todo lo que le pidieron ella ¿verdad? fue con fe expectante ella leyó el libro lo leyó varias veces ella leyó los cuatro capítulos de Hechos de la Bota de varias veces y entonces estaba en este retiro un grupo de estudiantes como le decía y ellos habían estado estudiando mucho la iglesia subitiva ellos como eran estudiantes de religión sabían de qué se trataba de cómo se juntaban los judíos cómo eran las primeras las primeras oraciones etcétera etcétera y el impacto que había tenido Pentecostés los jóvenes también habían estado en diálogo con otras denominaciones cristianas incluyendo grupos pentecostales había un esfuerzo por comprender mejor y tener una amplia perspectiva de la experiencia cristiana de Pentecostés y en este retiro de este fin de semana en el Ángel de la Paloma uno es un estudiante orado el primer día ellos oraron a la Virgen y ese mismo día en la noche ya que se fueron a acostar y después el día sábado iban a celebrar el cumpleaños de algunos de los que estaban ahí entonces la Padre Jiménez dijo pero no se doy no fluyó la fiesta dijo algo pasó que no fluyó entonces como estaban todos reunidos estaban como en la misma onda dijo yo me fui al aposento alto donde estaba el santísimo ella se fue al santísimo y se puso a orar ella se arrodilló empezó a orar empezó a enterar su vida al Señor y de repente ella siente que está postrada delante algo la impulsó y en ese momento dice que ella fue inundada completamente por el Espíritu Santo ella fue revestida completamente por el poder del Espíritu Santo su vida cambió algo sucedió en su corazón ella tenía ganas de contarle a todo el mundo la experiencia vivida ese día ahí ¿verdad? en ese aposento alto y esos estudiantes oraron para que de algún modo ellas también pudieran descubrir el sentido renovado de este Pentecostés en su vida la noche de ese sábado Pati Menfield dice que fue la noche más grandiosa de su vida ella sintió y vivió algo que nunca antes había vivido es el fuego de Dios el fuego del Espíritu pero ¿a quién se le dio al Señor? ella lo quería ella deseaba la experiencia del Pentecostés ella había estado todo un año orando con estos profesores había estado viendo todo el ánimo a esta visión ¿a quién se lo da el Señor? a ella a ella cuando ella empieza a tener esta experiencia mítica de la presencia de Dios comienzan a llegar ahí los otros estudiantes ¿verdad? comienzan a llegar ahí y de repente empieza a pasar algo impresionante que ella empieza a sentir como su cuerpo temblaba como su cuerpo temblaba con la presencia de Jesús con la santidad de Dios decía ella ella tenía que quedarse ahí y ella hizo una oración de rendición que importante la oración de rendición Señor me rindo a Ti me entrego a Ti Señor Padre pongo mi vida en Tus manos ella le dijo Padre pongo mi vida en Tus manos mientras ella exploraba de rodillas ella sentía que el Santísimo estaba como dentro de ella era una presencia grandiosa de Dios atrajo a todos los estudiantes a ese lugar al Santísimo y ahí hermano empezaron a llegar los jóvenes ella estaba tan llena tan llena de la presencia de Dios que cuando entraban al lugar dice que ese rostro de ella brillaba y que algunos empezaban a levantar las manos que algunos empezaban a llorar que algunos cantaban de mi creador espíritu que algunos empezaban a pedir perdón que algunos empezaban a reír que otros leían la palabra ese lugar era una maravilla de la presencia de Dios como Dios se rellenó a los que lo buscaron estos jóvenes querían tener la experiencia de la antigüedad estos jóvenes querían que esta presencia de Dios continuara en nuestra iglesia católica por primera vez alguno en ese momento un grupo uno por otro oraban en lenguas y no sabían muy bien que pasaba otras personas lloraban y la gente sentía que algo pasaba dentro de sí y Padre Mestre seguía ahí en el suelo llena de Dios llena de la presencia de Dios y todos empezaron a contagiar y empezó a surgir una alabanza poderosa en ese lugar empezaron a pasar cosas maravillosas de que mecan que era súper mucho más ateo mucho más heredal dice Dios bendijo al que no quería bendición pero Dios lo bendijo a él porque estaba ahí y él lo buscaba así que si usted cree que no es muy digno Dios lo hace digno Dios lo hace digno de recibir toda bendición hasta los que no lo querían mucho un lugar lleno lleno de la presencia de Dios pero cuando Dios actúa cuando el pueblo de Dios lo busca cuando el pueblo Dios se abre cuando el pueblo de Dios se une se perdona se reconcilia ahí Dios va a actuar Dios actúa en la unidad en la verdad Dios actúa cuando hay gente llena del poder de Dios de la oración ya no es tiempo mis hermanos de que algo hay acá es tiempo de los que se vuelven fuertes con el poder del Espíritu Santo es fuerte de los que le creen al Señor de los que le dicen yo creo yo creo en ti Señor y más aún yo quiero recibir tu presencia yo quiero Señor recibir la presencia de Pentecostés en mi vida y el Señor los llama a tener hoy día esta experiencia el Señor los llama servidores de Dios están cansados agotados pero mi Dios es un lineal dice el Señor servidores de Dios los invito invito a rezar este himno de venir a por Espíritu vamos a rezar después el Señor quiere darle a su silencia el impacto profundo de Pentecostés los apóstoles llenos de miedo temerosos estaban escondidos en el aposento alto recibieron al Espíritu Santo y salieron a la cama oye pero que no estaban ahí arriba escondidos no y ahí hay quien dice oye pero ¿qué les pasa? porque cuando el Espíritu Santo llega ya no hay más reina Dios suelta las cadenas porque Dios no te quiere atados no pueden haber servidores atados esclavos del mundo yo les he dado el Espíritu de hombres libres para que sean verdaderamente libres el Señor no es poder Él nos quiere servidores pero de verdad hermano no yo no creo que Dios yo sea capaz es que yo no creo que a mí me estén llamando a usted usted la llamaba usted es el escogido a usted Dios lo ha llamado el Señor lo va a humeer el Señor le va a dar las armas si usted lo quiere si usted lo vive servidores de Dios levántense en el nombre del Señor levanten una nueva lanza el Señor nos está llamando a renovar la renovación con miedo con pelea con discurso con lo que sea no vamos a hacer nada si bien es cierto que nosotros no somos capaces de cambiar a nadie el Espíritu Santo sí pero Él necesita que nosotros estemos convencidos que estemos convencidos de que Él hace la obra cuando a usted le da un servicio en la renovación usted lo puede tomar por figuras usted tiene que tomar ese servicio para hacer lo mejor que nadie para gastarse y desgastarse para hacer lo que nadie nunca ha hecho usted tiene que tomar el servicio en sus manos y decir gracias Señor ¿sabe por qué mi hermana? porque usted está aquí por pura muselicóndica por eso usted tiene que servirle a Él con verdad con poder con autoridad porque Él lo ha llamado a usted a pesar de su pecado a pesar de todo lo malo que podamos tener pero la cruz de Cristo me hace digna de recibir todo lo que Él me quiera dar la cruz de Cristo me hace digna su muerte y resurrección me hace digna de recibir todas las gracias que Él me quiera dar y las voy a recibir y usted tiene que decir yo también las voy a recibir porque todos estamos llamados porque no pueden ir hermanos Pablo no pueden haber servidores de Dios temerosos Pablo decía me bajo de este barco me voy a Sicilia me bajo de otro barco me voy a Panfilia me voy a Chile me voy a Grecia y donde iba predicaba y lo llamaba y convertía como un pueblo a toda una legión iba y convertía como quien era incapaz de convertir porque Él sabía que Él lo había tocado Él sabía que Él había tocado su corazón el mismo Dios a usted hermano lo ha tocado hoy día hemos preparado este encuentro para todos los servidores de Santiago con mucho cariño ¿saben por qué? porque el Señor nos decía hay tierra árida cuando preparamos la oración la tierra estaba seca pero el Señor decía pero yo la ganaré yo la centraré yo la alegrecé por eso nos animamos a todo esto más todo lo que viene porque tiene bien si Dios está con nosotros mi hermano ellos no podrían ocultar todo lo que habían vivido los jóvenes ¿verdad? tenían que compartirlo y lo compartieron con los profesores de las universidades ¿verdad? y el resultado fue mucha emoción en el espíritu tuvieron una nueva profundidad de oración amor con la escritura un corazón con la evangelización ¿verdad? una llamada a la conversión a la vida de santidad muchos jóvenes al sacerdotio a la vida religiosa a la consagración muchas vocaciones preocupación por lo necesitado formación de comunidades dor y carisma se revelaban y se revelaban y por allá esos jóvenes italianes de las universidades de nuestra edad no están con los pobres la universidad de acá no ellos están trabajando con los jóvenes las muchas universidades no están haciendo vigías toda la noche y había un movimiento un movimiento maravilloso que el Señor estaba suscitando posteriormente en el año 68 y 69 la anterior experiencia se propagó a universidades como les decía de norteamericana pasó a Notre Dame de ahí a la universidad de Michigan desde entonces esta experiencia se extendió por todo el mundo como un viento abrazador es que me encanta esa palabra para lo voy a decir de nuevo como un viento abrazador un viento que llena que toma entero tu ser un viento que te abraza y te abraza como ese demonio que está pasando y está pasando y no se cansa un viento abrazador que arrebató los corazones de miles de personas y el número de participantes en el mundial empezó a crecer y a crecer y a crecer un número considerable como son más de 120 millones de carismáticos en el mundo entero más de 120 millones ¿usted cree que el estero más es un grupo de Santiago? África Italia Europa Norteamérica Centroamérica Sudamérica en Sudamérica en la mayor cantidad de gente que hay en la renovación en Europa o bien en vivo más de 235 países en los cinco continentes se han doblegado al poder del Espíritu Santo no estamos solos 120 millones de personas yo me pongo a alabar al Señor y estoy solo en mi pie y le digo pero estoy con 120 hermanos Señor 120 millones de hermanos alabándote reconociéndote soltando cadenas pidiendo por mi hermano y percibiendo por mi amada la renovación entonces de esa manera llegó a Chile llegó a Chile con ese amor gratuito de Dios llega a Chile en el año 1972 para que no se lo olvide llega a Chile en el año 1972 50 años de esta maravillosa experiencia ya llevamos 54 años de esta experiencia maravillosa fíjense que el año que llegó a Chile en el año 72 un año de dificultad para Chile de turbulencia de dolor de desencuentros sin embargo que es la palabra que le abunda el pecado sobreabunda la gracia hemos sido testigos como el Espíritu Santo ha ido hablando en nuestros corazones barrenos ánimos hasta llevarnos al encuentro personal con su Cristo y aceptarlo a él como nuestro único señor y salvador la renovación la renovación que animada empezó en Santiago en el año 1972 en un retiro en inglés que tuvo lugar en la casa de ejercicios de Santa María de la Rosa este retiro fue del primero al 5 de febrero del año 72 ¿cuándo empezó la renovación en Chile? 1972 del primero del primero al 5 del primero del 72 el equipo que dio el retiro estaba formado por tres padres o minutos ¿por qué? porque como empezó el Estado Unido los sacerdotes se convirtieron en el Espíritu Santo los sacerdotes oraban en el Espíritu Santo los sacerdotes empezaron a vivir la experiencia de estos jóvenes de la que era palabra y los sacerdotes empezaban a hablar en lengua empezaban a orar con los enfermos y los enfermos se sanaban empezaban a orar a predicar había ido un nuevo sacerdotio Dios también había tocado su sacerdotio entonces vinieron tres padres de dominicos el padre Clácer Marlou James Ball y padre Ruide y una religiosa dominicana de la hermana Ana Pitch y un pastor metodista el pastor Petré posteriormente se siguieron dando retiro en Santiago Concepción y Valdivia fueron como las tres ciudades y ahí comenzaron a surgir los primeros grupos de región a principios de 1973 ya se reúnen las personas que habían sido parte de estos retiros en el 72 y se empiezan a organizar más activamente se ven la necesidad que tiene que tener una organización y se forma un comité es decir un año después comienzan a darse una estructura cuyo objetivo era su preocupación por los múltiples servicios que requería la renovación en Chile en ese momento claro porque si ya habían empezado a juntarse el señor había ido moviéndola los corazones y había necesidad de pastoreo había necesidad de formación había necesidad de seminario de vida había necesidad de este encuentro claro por eso hubo la necesidad de tener que organizarse de alguna manera y el comité que lo ha integrado de la siguiente manera miren usted mi hermano el secretario padre Carlos un saludo padre Carlos y gracias por todo lo que dice por la renovación el vice secretario padre Carlos y la secretaria administrativa llamada Patricia Bórgica en el año 81 ya la renovación se organiza para dividirse por zona porque ya era tanto lo que el Espíritu Santo movía movía los corazones movía la promoveración ya había gente que decía oye no pero hagamos otro retiro oye no pero hay que tener formación bíblica tenemos que tener formación de sanación de lo que sea y empezaron a dividirse por zona un poco siguiendo la distribución que tenía la iglesia y se dividen en 6 zonas actualmente son 8 zonas esta renovación perimática mi hermano es una corriente de gracia que busca mantener viva pero viva 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 la experiencia de Pentecostés a partir del bautismo del Espíritu Santo que es la renovación perimática una corriente de gracia que busca mantener viva pero viva 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 la experiencia de Pentecostés a partir del bautismo viva Bíblico Santo por eso tiene que haber seminarios de vida en todas las barroias de Chile porque en el seminario de vida usted recibe el bautismo para que los bautizados vuelvan a abrirse la presencia de Dios por eso es importante que usted en su comunidad promueva y en su barroia los seminarios de vida para que muchos reciban este bautismo en el Espíritu y de ahí adelante la renovación perimática sigue realizándose cada vez mejor para responder a la realidad que tenía que responder a la realidad de las comunidades de las necesidades que había en ese momento hoy la renovación que me marca está en todo Chile en todas las diócesis y zonas del país sabemos que esta pandemia se llevó muchos grupos pero yo también yo sé que el Espíritu Santo si se fueron 150 grupos él puede suscitar 500 el Señor lo puede hacer porque él se ahonda a él le pertenece hay ciertos sustancias en el momento pero cada vez nosotros tenemos que trabajar en lo que cada uno de nosotros está hoy día tenemos que trabajar hoy la renovación está moviéndose siempre en sextos en parroquia a la ley de nuestra iglesia no somos aparte de la iglesia al contrario vamos al mismo ritmo de la iglesia somos iglesia católica y somos parte importante de la iglesia su Espíritu Santo sigue actuando en todo lo que ya tiene por el fondo que importante hermanos que estemos unidos en la vida que nosotros nos desunimos que peleamos que nos pelamos allá va los testigos de Jehová venga para acá hermanos allá va el papá los otros nos mormole venga para acá hermanos si nos seguimos peleando si nos seguimos orando como Dios nos manda se nos va a robar a todos hermanos entonces hermanos esta renovación terismática posteriormente a petición del Papa o sea hay una hay una petición una necesidad de la iglesia de un reconocimiento pontificio a la ley que estas solicitudes se redactan los estatutos del servicio internacional de la AFC y ya hay un decreto esto partió más o menos en el año 1990 donde verdad estos estatutos se han realizado por canonistas por teólogos del Vaticano se corrigieron se mandaron a hacer de nuevo se completaron se devolvieron y después de tantas correciones y observaciones fueron aprobadas en 1993 donde parte la renovación como un movimiento mundial reconocido por la iglesia católica es un movimiento mundial pero no uniforme porque no tiene un fundador particular ni un grupo de fundadores como otro movimiento entonces ¿cuál ha sido nuestro presente? ¿cuál es nuestro presente? la renovación carismática nace en la iglesia dentro de la iglesia el que dice que somos abate que nosotros grabamos lengua que somos bichos raros está súper perdido nosotros vimos la importancia de este tema que Dios nos mostró hoy día porque yo no sé cuántos días sabían todo esto pero usted no puede tener la renovación si no sabe todo esto tenemos que saber y tenemos que tener y tenemos que tener paso para decir no, mira esto es esto pasó la renovación carismática nace en la iglesia y está incerta en la iglesia su pertenencia natural es a la parrocha y a la diócesis la renovación debe por lo tanto estar en la organización pastoral parroquial y procesal y colaborar en la pastoral de conjunto con el ejercicio de los carismas que Dios nos ha regalado Dios nos ha dado porque ha querido dones y carismas pero tenemos que entregarlos al servicio de la iglesia compartirlo con los hermanos si usted tiene el don de pastoreo y está en su casa calladita al ladito de estufa tejiendo nadie va a saber que usted tiene el don de pastoreo nadie va a saber si usted tiene el don de lengua y de profetizar y si usted está ahí calladita y nadie la conoce usted a nadie le va a referir nada por eso por eso este primer tema importante usted pertenece a la renovación carismática reconocida por la iglesia católica que vino por la ilusión del Espíritu Santo que vino porque hubo una mujer que empezó a orar que era en la hierra porque el Papa en el 13 se le escuchó porque Juan 23 vino allá de la puerta porque usted vino desde ahí mi hermano y que importante compartir lo que Dios le ha dado todo lo que usted es ahora porque Dios se lo quiso dar que lindo compartirlo que lindo compartirlo las personas que cantan las que tocan guitarra las personas que predican las personas que sirven para organizar no todos todos dice Pablo no todos todos cada uno lo suyo el problema no es que todos todos que todos queremos todo todo no mi hermano lo que Dios le da való fortalézcalo prepárese que Dios le da el don de pastoreo averigüe que es pastoreo vea como se llama edúquese de lo que es pastoreo o de lo que sea pero usted prepárese porque Dios lo está usando quien crea que la nación es una iglesia aparte está sumamente completamente equivocado porque tenemos un mismo padre porque tenemos un mismo señor y porque tenemos el mismo espíritu santo nos regimos por los mismos estatutos por las mismas leyes por las mismas jerarquías de la iglesia por lo tanto nosotros le debemos obediencia al Papa a los cardenales a los ofiscos a los vicarios a los sacerdotes y de esa forma estamos insertos en nuestra iglesia que yo amo tanto eso es lo que me clama de la iglesia que es bastante grande yo cuando yo 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 pensaba que yo no existía y de esa que y la gente iba a que van esa pobre que así no piensa pero cuando Dios yo yo lo debería hacer si mi hermano ustedes no saben cuando tenemos que darle gracias a Dios porque podíamos estar metidos en los mormones podíamos estar metidos en los esoterismos podíamos estar metidos en la hechicería podíamos estar en cualquier cosa pero estamos aquí hoy día estamos aquí hoy día dándote timón de que hay un Dios grave y poderoso y que le salga la verdad nadie va a poder matar nadie nunca la verdad la iglesia la que Dios ha faltado nunca nadie la podrá matar esa es nuestra iglesia católica usted está en la verdadera iglesia en la que Cristo juntó con la piel y sobre esta piel que se cae en la iglesia yo le doy gracias a Dios porque me llamó en la iglesia católica y cuando yo vi que estaba en la iglesia católica que había conocido esta maravilla de la renovación yo solo caí rostro en tierra para darle gracias a Dios porque tuvo misericordia de mí porque podía haber tan parecida cosa pero Dios nos ha llamado y ha tenido misericordia de nosotros y lo más grande la va a seguir teniendo va a seguir teniendo misericordia con nosotros porque nos va a seguir llamando o usted cuando lo llamen a un servicio usted no se crea y lo oye ¿qué? usted debe estar ahí orando y diciendo Señor ¿en qué yo puedo ayudar? Señor ¿cómo yo puedo fortalecer este equipo? ¿cómo yo puedo ayudar? esa es la misión el que tiene que estar ahí le da momento el hombro entonces mi hermano nosotros también pertenecemos como iglesia católica y mi hermano José de la Veta que está aquí presente nos representa en el área del alcance y familia en el asumpado de Santiago nosotros tenemos presencia en el asumpado de Santiago como movimiento de iglesia así que le damos gracias Señor gracias a usted gracias 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 el árbol de la iglesia hay más o menos 48 movimientos en Chile y 12 o 15 apostolados ambientales y eso va formando el árbol de la iglesia en la renovación carismática también tenemos un arbolito ¿verdad? que está formado por los hermanos sonales por las dioses y por las regiones a lo largo de todo Chile finalmente nuestra organización en Chile que parte de un servidor nacional de ahí representan los ministerios los coordinadores funcionarios visionarios y grupales sueño con una renovación que yo conocí una renovación donde cuando había diseñamiento nadie se candidateaba sueño con esa renovación donde nadie se candidateaba ni quería a uno o quería a otro cuando yo entré a la renovación hacía 40 años entré súper corto súper corto y cuando había el discernimiento en punto de trato porque allá se hacían los discernimientos del servidor nacional me acuerdo que como yo he participado en casi todos los equipos nacionales en casi todos me han llamado servidores nacionales a trabajar desde que entré he estado sirviendo el servidor nacional feliz feliz y me acuerdo cuando íbamos a punto de trata ahí salió quien se elegía el servidor nacional era tan lindo y me acuerdo que orado tranquilamente y salía elegido el padre Miguel Ojo y listo tranquilamente íbamos al otro y salía elegido el padre con fuerte listo íbamos y salía elegido el hermano tanto y nunca nadie dijo nada antes nunca hubo ninguna candidatura porque eso no puede darse la renovación climática eso no puede darse en la renovación climática porque no somos políticos no somos políticos nosotros somos servidores de Dios servidores de Dios al servicio de la iglesia al servicio de los humanos nunca llegamos en esa tentación usted tiene que orar cuando usted vea eso usted oye pero diga pero diga no se quiere callar hermano no haga esto oremos oremos a los pies del Señor y Dios lo hará en el futuro tenemos grandes tareas no se asusten mi hermano le pusimos la cara así como no se asusten pero le voy a decir tenemos grandes tareas grandes desafíos sin ir más lejos después de todo lo que ustedes nos entregaron nosotros tenemos un proyecto de segundo semestre y se lo vamos a presentar a los hermanos zonales para que ellos se lo presenten a los hermanos de su zona para poder fortalecer la zona de Santiago queremos trabajar asiguamente en fortalecer los grupos para que vengan esos 500 grupos que faltan mi hermano por eso es importante que hoy día estemos aquí y que usted ah no hoy viene el sábado chiquine con la media lluvia denle gracias que vine no mi hermano el servidor tiene que estar donde tiene que estar a un servidor donde tiene que decir gracias hermano por venir gracias por estar aquí no es su deber es su deber yo siempre he entendido que mi servicio es de una responsabilidad primera primera que nada y yo sé que hay cosas que son de carácter obligatorio hay cosas que son de carácter obligatorio porque si no para que está para que está debe ser el lugar al que va a estar al que va a estar dice la biblia verdad oye pero si mira a la boda fueron invitados verdad mucho pero no todos vinieron pero todos invitados a los que quisieron venir a los que quisieron venir a la boda a eso los invitamos y con eso celebramos y con eso seguiremos trabajando en el nombre de Jesús tenemos hoy terminado mi grito tenemos grandes grandes tareas tenemos grandes desafíos mis hermanos grandes desafíos por hacer reabrir los grupos que se han cerrado o volver o juntar nuevos en la oración tenemos que volver a la oración mi hermano este contrira es un adorador impresionante a las 4 de la mañana iba a la oración a las 3 de la mañana y de repente me decía el grito noche faltaron el hermano así que tú hay que hacer el reemplazo de 3 a 6 de la mañana decía hasta luego también me levantan a las 3 de la mañana y me avalgo la oración pero bien equivocado estoy yo porque todos los servidores de Santiago deberíamos ser adoradores todos deberíamos ser adoradores y todos deberíamos tener una hora por lo menos frente al Santísimo porque sabe donde le va a hablar le va a hablar Dios ahí fue en el Santísimo sabe donde Dios lo va a sanar ahí frente al Santísimo sabe donde Dios lo va a liberar ahí frente al Santísimo y sabe donde Dios lo va a fortalecer frente al Santísimo todos los servidores de la renovación perimática deberíamos ser adoradores en espíritus y en verdad para conducir esa renovación para que venga ese nuevo Dios esa nueva fuerza de Dios y continuar ¿verdad? continuar con la escuela de crecimiento continuar con los seminarios de vida continuar con la gran tarea de renovar la iglesia y sabe hermano usted tiene que amar a su grupo usted si usted está en un grupo de oración y no ama a su grupo no vaya no le sirve para no le digo al que no le sirve porque miren cómo se ama es el primer cantante miren cómo se ama usted es servidor de la renovación cariomática su primera misión amar a su comunidad amar a su grupo respetar a sus hermanos y estar trabajando juntos continuar con la gran tarea de los seminarios de vida en el espíritu aquí Juanito Salina el encargado y hay una gran misión una gran misión de los seminarios de vida continuar con la gran tarea de mi mamá de la iglesia y aunque sea un granito de arena volver a levantar el mando de la manza después de esta pandemia tremenda después de esta tremenda muerte que ha habido después de este desierto volver a levantar las manos en una nueva alabanza a pesar de las enfermedades a pesar de las angustias a pesar de lo difícil que es levantar las manos en una nueva alabanza y decirle aquí estamos Señor aquí quedamos los que te hemos creído los que te amamos Señor los que creemos en Ti cantos cantémosle al Señor la mayoría de nuestros cantos verdad que van en versículos de la Biblia Dios nos necesita a todos a todos a cada uno de los otros aquí nadie sobra cada uno tiene un espacio que no no se lo hagan a nadie Dios se lo dio a usted Dios se lo dio necesitamos hermanos Dios necesita nuestros brazos nuestra boca nuestros pies para caminar nos va llamando de a uno nos va llamando y nos va dando esa nueva fusión tenemos que seguir caminando como es algo ahora seguir avanzando verdad a poco intensificando y llenándonos cada día más del Espíritu Santo para que nos haga caminar por los caminos del Señor el Espíritu Santo solamente te va a hacer caminar por los caminos del Señor necesitamos servidores de oración profunda si usted se llevó un grupo de oración y no tiene ni siquiera media hora de oración usted no es servidor usted no es servidor es servidor porque un servidor tiene que darse el tiempo para decir voy a besar este rosario por mi comunidad voy a leer este salvo por mi comunidad voy a leer la lectura del día por mi comunidad pero usted algo tiene que hacer por su comunidad si usted va a misa diaria mire lo que le voy a decir pero si lo escuchamos a ser dos y lo voy a dormir si usted va a misa diaria y esa misa no es diferente todos los días usted está yendo a una rutina cada misa es una una manifestación nueva de Dios cada eucaristía es un tiempo de sanidad cada eucaristía es un tiempo de libertad cada eucaristía lo tiene que acercar a usted a la presencia de Dios por eso por eso estamos aquí y partimos desde el principio el arte y la paloma porque de ahí tenemos que partir y replantearnos nuestro servicio no para decir oye lo estoy haciendo como las penas me voy mejor no sigo no para replantearse y decir Señor estoy fallando en esto en esto y en esto pero fortalece mi Señor fortalece mi vida fortalece mi servicio dame hambre y sed de ti Señor lléname de tu presencia porque la palabra dice que vendrá vino nuevo que habrá viene con vino nuevo y el Señor vendrá cuando el vino nuevo se echa en odre nuevo el vino nuevo en odre nuevo y usted está llamado a ser un odre nuevo a tener un nuevo corazón donde Dios eche ese vino nuevo y pidámosle al Señor que vengan jóvenes que vengan jóvenes que vengan manifestaciones del Espíritu apoyemos a los jóvenes el Señor necesita servidores de oración profunda personal y comunitaria de contemplación de alabanza con el deseo de que se entreguen totalmente a Jesús abiertos al Espíritu Santo y el lema que el Espíritu Santo es el protagonista de la evangelización si el Espíritu Santo no es el protagonista vámonos todos para casa porque hermano solamente el Espíritu lo va a hacer el Espíritu Santo tiene poder para usted tocarlo y darle nueva vida amén hermano póngase de pie póngase de pie